¡Ay madre! ¡Que tiene mascarilla! ¡Que tiene mascarilla! ¡Que el público tiene! ¡Mira Nico Rosberg! ¡Que el público tiene mascarilla! ¡Que tiene mascarilla! Venga, a la review. Entonces, que no me entero aún. Imola, ¿mola o no mola? Sea cual sea tu respuesta, cuando veas este vídeo ya debería estar disponible en la versión de PC de Assetto Corsa Competiciones, si no lo está, debería quedar poco rato. Se hace público el día 18 de noviembre, en consola se espera que llegue durante el invierno y para quitárnoslo del medio, sí, el DLC es de pago pero será el más barato hasta la fecha por menos de 10 euros. Que además de Imola, incluye dos nuevos coches, el Mercedes AMG GT3 de 2020 y el Ferrari 488 GT3 Evo de 2020, coches que nos han asegurado que han sido construidos desde cero completamente nuevos, tanto a nivel de lo que es modelo 3D como de electrónica y comportamiento. Junto a lo que es el contenido en sí mismo, llegará como actualización gratuita una gran cantidad de mejoras del modelo de ruedas que me encantaría saber explicar en este vídeo pero me temo que mis conocimientos técnicos pues no llegan, no llegan a tanto. Lo que sí os puedo decir es que las ruedas son totalmente distintas, literalmente en 2020 ha llegado al campeonato un nuevo compuesto de Pirelli y ahora convivirán dos tipos diferentes de neumáticos dentro del simulador. Si eliges las temporadas 2018 o 2019 tendrás los viejos, que también han sido retocados, y si eliges 2020 los nuevos Pirelli. No soy ningún tipo de experto en aseto con esa competición así que me cuesta pillar al vuelo estos cambios pero por las comparativas que he hecho me da la sensación de que con los antiguos es más sencillo de llevar el coche por donde quieres y que nuevo es más sensible a los cambios de temperatura, lo que coincide con lo que han dicho de que con las ruedas nuevas el trabajo que hagas antes de que se dé el verde en la salida va a ser más crucial que nunca en los primeros metros. El coche no es inconducible fuera de presiones y temperatura adecuada pero sí que tienes que andarte con bastante más ojo así que lo dicho, si antes ya era importante que para la primera curva tuvieras todo más o menos en su sitio, ahora va a ser mucho más exagerado. Palabras de Kunos, no mías. Los nuevos Mercedes y Ferrari como veis no distan una burrada de las versiones anteriores tanto en diseño como en comportamiento, pero además de estos dos nuevos modelos también han hecho un bop, o sea un equilibrio de rendimiento al elegir la nueva temporada 2020 para el resto de coches seleccionables de años anteriores. O sea, puedes correr la temporada 2020 con modelos de otros años. No es algo exclusivo al DLC de pago con los nuevos coches y esos coches de años anteriores al, repito, elegir la temporada 2020 no serán exactamente los mismos que en otras temporadas. Eso sí, el bop solo estará disponible en los circuitos europeos. Puede ser que después lo incluyan para el DLC de Suzuka, Laguna Seca, Kialami y Mon Panorama, cuando el campeonato real publique el suyo propio, su propio bop. Recordad que hablamos de un juego muy, muy atado a sus licencias. Esto estará disponible tanto para el modo de un jugador, como es normal, y también, por supuesto, para el online. Se podrán crear servidores con este bop nuevo de 2020 y ruedas nuevas y nuevos coches, pero también para las regulaciones y bops de las temporadas anteriores. Y repito, por si no ha quedado claro, no necesitas comprar el DLC de pago para tener el bop y las ruedas nuevas. Eso es parte de la actualización que sale junto al DLC, pero es 100% gratuito. Ahora, si quieres correr en Imola y con el nuevo Mercedes y Ferrari, pues sí que tendrás que pasar por caja. Además de eso, están las típicas mejoras de la inteligencia artificial, mejoras generales del juego, del HUD, repeticiones, gráficos y demás. Es un juego que mucha gente castiga por su mala optimización. Yo soy de los pocos que, o aparentemente pocos, que nunca han tenido mayores problemas al respecto. Así que ya me diréis en los comentarios la gente que suela tener problemas de rendimiento si ha mejorado algo tras la update que saldrá hoy. Y que no se me olvide comentar que con la actualización gratuita de 2020 también llegan 60 nuevas skins para los coches de, precisamente, esta temporada de 2020. Pasando a lo que es Imola, es un escaneo a láser muy reciente, hecho hace unos pocos meses, así que es una versión muy actual de la pista que vio correr a los Fórmula 1 hace varias semanas. Como podéis ver ya, si tenéis ojos, luce absolutamente genial. Para los que vengáis de iRacing hay dos diferencias que hay que tener bastante en cuenta. Los famosos cacharros amarillos que hay en las curvas hacen muchísimo menos daño que en iRacing y los límites de pista son, en general, bastante más permisivos, aunque con unos cuantos pelos. Por lo general funciona así. Tienes que mantener dos ruedas dentro del piano pintado con la bandera italiana. Este piano está en prácticamente todas las curvas, así que lo podéis ver en todos los sitios. Pero hay varias curvas, como por ejemplo la chicane del principio, en el que la parte interior, el límite es la línea blanca, que está antes que el piano. Sin embargo, el exterior se mantiene igual con esa bandera tricolor que te indica que, al menos ahí, tienes que tener dos ruedas encima de esa parte. Y luego está la chicane de arriba, la variante alta, que puedes comértela de esta forma. No soy muy fan de esto, pero oye, es lo que hay. Ahora, todo esto puede ir ajustándose, lo pueden ir cambiando y sobre todo, hagan lo que hagan, tened en cuenta que va a ser igual para todos, siempre, eso seguro. Así que a nivel competitivo, pues no tiene mucho sentido quejarse. Y eso incluye a los que a día de hoy todavía dicen que es imposible hacer una vuelta en España de Racing sin off track porque es que me dan siempre. No sé, lo dicen como si los demás tuviéramos límites diferentes. Me callo que me caliento con ese tema, me caliento. Por cierto, pagué la novatada en meta, puede parecer lógico pensar que el límite de pista en la parte derecha es el propio muro, no tiene sentido. Pero no, 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 no. Esto me ocurrió ayer en un evento que organizó Kunos para presentar el circuito a todo el mundo. Estaba terminando mi vuelta de Quali y... ¿Cómo? ¿Qué soft track hay en meta? ¿Qué soft track hay en meta? ¿En serio? Tío, correcto, si pones las cuatro ruedas en lo verde en la zona de meta, tu vuelta se va al Gulag. Así que no os paséis de listos o de tontos como yo en esta parte. Una cosa que me ha preocupado bastante, pero quiero creer que no es algo que vaya a salir así o que se vaya a mantener así, es la inteligencia artificial en Imola. Es sorprendentemente lenta. Aquí estoy corriendo contra ella al nivel que suelo usar siempre, que más o menos me va bien para pasármelo bien. Y si quiero grabar un vídeo, lo que sea rápido, pues todo queda más o menos bien, pero es que van mal, van mal. Les doy el beneficio de la duda porque es el único circuito donde ocurre. Los demás yo lo veo perfectamente bien. Y puede ser que en la actualización pública ya estén más espabilados. Pero al menos en esta preview no entienden bien los límites de pista en muchas curvas y eso hace que vayan muy lentos. Por cierto, antes os he mostrado lo de los límites de pista con la cámara exterior. Estaba grabando eso sin auriculares, me los he puesto para ir a otro sitio y me he dado cuenta de lo bien que suena este nuevo Ferrari con esta cámara. Atentos. Pues hasta aquí llegamos ya con este resumen de este nuevo DLC y actualización. Actualización, recordad, DLC de pago con Imola, el nuevo Mercedes y el nuevo Ferrari y actualización con nuevas ruedas, BOX y demás historias de este Assetto Corsa Competicione. Que debería salir, pues eso, prácticamente a la vez que se publique este vídeo. Encantado estaré de ver las impresiones de los más pro de ACC con el tema del nuevo modelo de ruedas especialmente. Porque yo, gente como yo, plebeyos, pues no tenemos tanta información, no le dedicamos tanto tiempo, somos demasiado lentos como para saber esas diferencias mínimas que puede llegar a haber. Que aunque, bueno, a nivel de lo que es experto sean grandes, para gente, lo dicho, que no esté tan dedicada a algo en particular como es este simulador, pues nos cuesta mucho más pillarlo. Un saludo y muchas gracias a todos. Nos vemos en Twitch con más directillos, con carreras casi todos los días. Y mañana, por cierto, mañana jueves con unboxing y preparación y instalación y prueba de PlayStation 5. Así que animaos a darle al canal de Twitch, a seguirlo al menos y, nada, como siempre tendréis el enlace en la descripción. Y también déjame en los comentarios si pensáis pillar este DLC para Assetto Corsa Competicione. Y de paso, recuerdo que estoy haciendo el sorteo del mes junto a Instant Gaming donde puedes ganar el juego que tú elijas. Mira, al final he metido de todo, he metido lo de Twitch, lo de la PlayStation 5, lo del sorteo, he metido todo. Todo, todo, menos lo más importante, menos la pantalla, que tengo ahí una pantalla ahí fuera, que tengo que dejarla en el salón para ver la tele. Y eso no, eso no lo he podido meter todavía. Cierra ya porque esto puede acabar muy mal. ¡Gracias!